Iniciamos con las informaciones en este bloque y es que dirigentes de la corriente por el rescate del PRD entregaron al miembro del Consejo Nacional de la Magistratura y al presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, documentos y fotografías que supuestamente vinculan a varios jueces del Tribunal Constitucional con políticos a los cuales han favorecido con decisiones. Carolina Lorenzo con los detalles. Guido Gómez, Mazara, Tonti, Rutinel, Andrés, Enríquez, Rudy González, Francisco Fernández y César Guzmán entregaron la documentación que avala la denuncia contra jueces del Tribunal Constitucional. Informaron que entregarán la documentación a cada miembro del Consejo Nacional de la Magistratura para que estén conscientes a la hora de elegir a los nuevos integrantes. Contra personas que no deben estar en ese Tribunal Constitucional. Como dicen los grandes juristas, el pueblo y la sociedad en general, que debe haber una justicia imparcial. Y como nosotros también que respetamos la justicia, sabemos también que hay tribunales que no hacen el trabajo que deben hacer y hay jueces que no hacen las cosas como deben hacerse. Mientras el presidente del Senado y miembro del Consejo de la Magistratura se comprometió a ponderar y conocer la información entregada. Está en pleno derecho de plantear ante la convocatoria formulara por el presidente de la República del Consejo Nacional de la Magistratura, de las objeciones, observaciones que puedan tener no solamente respecto de actuales jueces o integrantes de las altas cortes, como se le ha denominado, sino también de aquellas personas que pudieran ser sometidas a fines de ser evaluadas por el Consejo Nacional de la Magistratura. Se recuerda que el presidente Danilo Medina convocó al organismo para el próximo 2 de octubre que deberá sustituir y designar a nuevos jueces en el Tribunal Constitucional y en la Suprema Corte de Justicia. Les informó Carolina Lorenzo.